¿Consideras que los créditos es algo muy común en las personas y en las empresas? Pues, si tu respuesta es que sí, te invito a que en este video miremos los datos importantes que debes tener en cuenta en todos los créditos. ¿Qué cosas son importantes en los créditos? Pues número uno, y aquí como lo dice, el monto o el saldo. El que sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Y muchas personas ni siquiera saben cuánto le deben al banco, cuánto le deben a sus familiares, cuánto le debe a sus empleados. Es muy importante que usted en un crédito sepa cuánto está debiendo o inicialmente en cuánto fue lo que pidió prestado. Posteriormente, un dato importantísimo que nadie se toma el atrevimiento de conocer y es la tasa de interés a la cual usted está pagando el crédito. Recuerde que si es un crédito que usted solicitó y se le dieron muy fácil, lo más seguro es que la tasa sea bien alta. Pero si usted tuvo que presentar mucho papel, le tuvieron que hacer varias entrevistas, pues obviamente puede que su tasa sea muy baja. Importante, revise su tasa porque ese es el dato con el que usted puede negociar. Otro dato importante, la cuota. La cuota habla del flujo de efectivo mensual porque realmente cuántas veces te descuadras porque dijiste, no, voy a pagar este crédito lo más rápido posible, pero resulta que tu flujo no te acompañaba porque ese siempre va a estar afectándote el egreso tuyo, los gastos tuyos. Entonces, revisa bien la cuota porque sabes que si tienes que bajar esto para mejorar tu flujo, ya sabes que tienes que pedirle al banco. Seguros, una de las cosas que casi nadie revisa. Puede que te estén dando una tasa muy buena, pero te estén cobrando muchos seguros. Revisa qué seguros te están cobrando porque a veces en un mismo crédito te pueden tomar dos, tres y hasta cuatro seguros. Entonces, revisa muy bien qué estás pagando por seguro y a qué corresponde cada seguro. No todos los seguros son obligatorios, hay seguros que son comerciales. Pilas con ese dato porque ahí pagando seguro se te puede ir la tasa muy alta. Uno de los datos importantes, la cuota de manejo y que no se tienen en cuenta. La cuota de manejo puede hacer que usted mensualmente en su flujo de caja se le estén consignando 10 mil, 20 mil pesos de más a la entidad bancaria porque no tuviste en cuenta que tenías que pagar esa cuota de manejo. Tips rápidos para mejorar esto. Tasa. Puedes negociar porque el mercado está abierto. Hay libre competencia. Y obviamente, si vas a otra entidad, lo más seguro es que te puedan decir te mejoro la tasa. Otra de las cosas que puedes hacer, seguros. Revisa qué seguros son obligatorios, qué seguros de verdad son comerciales y revisa si los tienes que tener o no porque puedes ahí estar haciéndote un ahorro bien importante. Y cuota de manejo. Esto se ve más que todo cuando tienes un portafolio o cuando tienes tarjeta de crédito y te cobran la cuota de manejo. Importantísimo, poder de negociación. Que puedas decirle a la entidad de crédito, no me cobre esa cuota de manejo. Tips rápido y datos importantes que debes tener en cuenta para tener excelentes créditos para ti y tu empresa.